Hola amigas, nos encontramos en Tú en Mí. Vayamos a preguntar por una monitora. Como veis, son muy ecológicos, están trabajando con la naturaleza. Hola Marga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿qué esperas encontrar en la gala de esta noche? Uy, esta noche pues espero encontrar mucha diversión y muchas sorpresas. Va a ser muy entretenido. Pues ya lo saben amigos, no faltaremos. Os esperamos.